¡Suscríbete al canal! 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 su domicilio. Felizmente hoy hicimos el allanamiento, le encontramos, inclusive hemos encontrado dos armas de fuego, dos escopetas, una motosierra. La persona prendida, en este caso detenida ya, se trata de Patricio Sosa Araujo, 26 años de edad. Justamente esta la persona fue identificada y es la persona que fue la más violenta, la que prácticamente a patada, a pinza, le cortó su oreja, su nariz, los dedos con pinza, le torturaba a la víctima y ustedes saben cuál fue el resultado, que fue a raíz de esos golpes múltiples que recibió en el cuerpo, la cabeza y el rostro, esta persona de edad ya no pudo aguantar y se produjo su deceso en el centro de salud local. El allanamiento fue muy rápido a los efectos de que no tome la revancha, quiere agarrar un arma de fuego y pueda resistirse a la detención. Tiene antecedentes justamente por mismo hecho hurto agravado en la zona y es conocidísimo por su peligrosidad y que en varias oportunidades, cuando la policía le identifica o le pide su documento, en forma reacia le amenaza a los personales policiales de la zona. Tenemos otra persona identificada que no le pudimos ubicar, allanamos su casa, aparentemente esta persona ya sabía que tenía orden de detención y que se iba a allanar su domicilio, por la cual el día de ayer, según su familiar, agarró su vehículo, alzó algunas ropas y están en este momento con un paradero desconocido. Bueno, ayer en horas de la tarde se da una fatalidad en la ciudad de San Lorenzo, un joven de 20 años quien aparentemente estaba protagonizando una discusión con otra automovilista en compañía de su hermano y posteriormente también discutió con el conductor de un camión de gran porte. Posteriormente fue arrollado por el camión que estaba siendo conducido por la persona con quien mantuvo esta discusión. Por cierto, en ese momento el joven, de acuerdo a los detalles que se dio con respecto a la manera en que se habría dado este accidente fatal, este joven de 20 años le habría seguido a pie al camión y metros más tarde terminó siendo arrollado por el mismo. El chofer, Manuel de Jesús Figueredo, en principio quedó detenido, pero la Fiscalía ya dispuso su libertad. El fatal accidente se dio cruzando las intersecciones de Marcelina Insfrán y Teniente Benítez en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo. Cuando el ahora fallecido, aparentemente minutos antes, protagonizó un altercado con un automovilista que también circulaba por esta zona. Minutos después se dio otro cruce con el conductor del camión amarillo que se ve en imágenes y que posteriormente terminó arrollándolo. La criminalística pudo acceder a los indicios del accidente de tránsito y en el transcurso de esta mañana tuvimos acceso a cámaras de circuitos cerrados. Ya pudimos visualizar dichas cámaras, así también prestó declaración indagatoria el conductor del camión, Manuel Figueredo. Él brindó su detalle de los hechos, el cual coincide con las imágenes que pudimos visualizar en las cámaras. Aproximadamente hay tres negocios que captaron de diferentes ángulos el accidente de tránsito, motivo por el cual acabo de firmar la orden de libertad del conductor y de disponer la realización de una pericia accidentológica. A dicho efecto estoy solicitando la designación de un perito de criminalística para que pueda realizar dicha diligencia. No puedo decir que se deslinda su responsabilidad porque justamente por eso voy a designar un perito accidentológico para que él me diga si es que tiene responsabilidad o no el conductor. Hasta el momento no tengo indicios de que el conductor del camión actúe en forma imprudente o negligente en cuanto al manejo y que él haya producido la muerte de este joven. Y eso es prácticamente cosa de todos los días. Además que es una zona muy transitada, señora. Acá vemos que hay reductor de velocidad, pero de repente la imprudencia de los conductores... No, no respetan. Los conductores no respetan absolutamente nada. Esto vendría a ser, como se dice, la ley del bareté. El más fuerte es el que cruza. Y muchas veces los dos, de este lado, de aquel lado, quieren ser más bareté y ahí chocan, ahí se producen, ¿no? Y tampoco respetan los peatones cuando los peatones están cruzando. Finalmente, luego de ser sometido a la prueba del Cotest y prestar declaración ante el Ministerio Público, el conductor del camión fue puesto en libertad mientras continúan las evaluaciones con respecto al accidente. Por su parte, los pobladores de esta zona piden la instalación de semáforos para el mejor ordenamiento del tránsito. Bueno, en el transcurso de esta jornada, en el penal de Itapúa, fueron requisados varios de los pabellones y celdas. Esto en el marco de la investigación con respecto a casos de sextorsión que aparentemente tendrían origen en el propio penal de Itapúa. Estamos hablando del Cerezo. Es por eso que se llevó a cabo esta inspección. Una vez más, incautaron los intervinientes armas, celulares y otros elementos utilizados para concretar estos hechos de estafa, así como también fueron encontradas importantes cantidades de drogas. Una nueva requisa se concretó en el penal de Itapúa, en donde los intervinientes incautaron un sinfín de armas blancas, aparatos celulares que aparentemente fueron utilizados en casos de sextorsión y también varias dosis de crack, como también otras sustancias estupefacientes. Así, el día de ayer, siendo las ocho horas, se realizó una requisa en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, donde personales, funcionarios penitenciarios entrantes y salientes procedieron a realizar la requisa correspondiente en el fondo del pabellón y incautaron varias armas, armas, como te voy a decir, drogas y bebidas alcohólicas. Y según están investigando hechos de extorsión, acá ha sido del penal de Itapúa, entonces todo lo incautado fue remitido al antisecuestro de Asunción. En este caso de armas blancas, una importante cantidad según lo que vemos. Así es, una importante cantidad que fue, como te digo, remitido al antisecuestro de la Policía Nacional para su mejor verificación. Aparte de armas blancas, ¿qué se logró incautar? También se logró incautar 48 moños de supuesta crack, 17 moños de supuesta cocaína y cuatro moños de supuesta marihuana. Así es, así es, se le dio participación a personal antinarcótico de la Policía Nacional, donde se realizó el procedimiento de rigor. Creo que tengo entendido que incautaron también celulares, como te digo, nosotros no tuvimos participación, fue una requisa interna que realizaron ya posteriormente, se le informó a la Policía Nacional sobre la requisa. ¿Sin inconveniente? Sin inconveniente, sin incidente alguno. Todo lo incautado será sometido a un estudio para determinar si los celulares fueron utilizados efectivamente en casos de estafas y sextorsión, que aparentemente se siguen realizando desde el penal de Itapúa. Y a cuatro meses de la desaparición de Dayana Espinosa, la Fiscalía y la Policía volvió a constituirse en el inquilinato que ella compartía con su expareja Joel Guzmán Amarilla. De esta vez, basados en un testimonio recientemente entregado por la ex vecina de Dayana al Ministerio Público, que habla acerca de movimientos raros que supuestamente se dieron en esa madrugada. El objetivo de la comitiva en esta jornada fue la inspección del pozo ciego. La comitiva fiscal policial que investiga la desaparición de Dayana Espinosa se constituyó una vez más en el inquilinato de Calle Ibaté, donde fue vista por última vez para la inspección de la cámara séptica del predio. Esto ante los recientes datos aportados por la ex vecina de la joven. Surgieron algunos elementos, un trabajo que estaba realizando el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, conjuntamente con la familia, los abogados de la familia de Dayana y también el Ministerio Público. Además que tuvimos nuevamente la declaración de una de las testigos principales, que es Joana, la que vivía en el domicilio. Ella había manifestado las veces que se habían realizado el tirar la cisterna de la casa que le había llamado la atención, que había dicho unas 40 veces lo que ella recordaba. Y como nosotros aún no la hemos encontrado, ningún olor nos ha llamado la atención, ni tampoco otras personas han encontrado, entonces decidimos abrir el pozo ciego para ver si pudo haber desmembrado y tirado partes del cuerpo en ese lugar. Varios elementos que nos traen, encontramos dos caños con mancha de sangre, incluso de una caja que el señor Don Juan había retirado, que había enviado, había retirado del inquilinato llevado a la casa. Ellos abren y encuentran dentro del caño manchas de sangre, aparentemente que eso fue sometido ya pruebas en laboratoriales. Pero entonces el caño era del respiradero del pozo ciego, que se había quitado. Con el transcurrir de las semanas, los criminalistas empiezan a sospechar lo peor, disminuyendo incluso las posibilidades de encontrarla con vida. Las nuevas hipótesis hablan hasta de un posible asesinato, con sospechas de desmembramiento. Sospechamos de que había utilizado pequeño desmembramiento y había lanzado por medio de caudal hídrico. ¿Existe esa sospecha? Existe esa sospecha y también tuvimos la información de que los restos óseos fueron lanzados en un basural en la zona. Todavía no viene especificado, estamos rebuscándonos en esa zona de basura. ¿La totalidad del cuerpo se podría haber decidido por la esparga? Solamente la parte blanda. Esa es la información que estamos teniendo. ¿Sería un lugar estratégico también porque se va a confundir el olor de las heces como si también era imposible cuerpo? Bueno, en este caso sí, pero por eso nosotros estamos sospechando en este momento y descartando posibilidades. Pero las informaciones llegan y en base a eso nosotros tenemos que procesar, descartar o confirmar hipótesis. El procedimiento de inspección del pozo ciego culminó sin mayores resultados. De todos modos, los investigadores aseguraron que seguirán insistiendo en este tipo de búsquedas, teniendo en cuenta los testimonios y otros elementos de sospechas recientemente recabados. No sé si se autocontrató, si es una oferta que hizo él a la República Bolivariana de Venezuela, si él tomó la iniciativa o tomó la iniciativa un funcionario venezolano. No se sabe, pero dice claramente que la autoridad paraguaya no tiene nada que ver. Yo sé que él es un especialista en mediación, en arbitraje, pero era el negocio eterno de miles de abogados, ganarle al Estado paraguayo. Este cuento de armar negociados con el gobierno estructural mediante pago de honorarios cribanos y abogados que no es nada, ni mucho menos nuevo ni sorprendente. Y no lo tiene que sorprender con estos gentes y con esta misma gente. El Estado en sí no hizo nada. Ahora mismo está un desastre. No, ahora mismo es un desastre, pero todas las escuelas a nivel nacional estamos aquí. Y bueno, nosotros tenemos toda la libertad en nuestros salones, ¿verdad? Ahí llevamos un año de poder arreglar. Hicimos los reclamos, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Bueno, y la jornada estuvo marcada también por la interpelación al jefe del gabinete civil, Juan Ernesto Villamayor, en una extensa jornada de interpelación. El secretario respondió las preguntas y repreguntas de diputados. Reiteró su posición de que el gobierno no llegó a negociar con los abogados enviados por Guaidó y que el abogado Sebastián Vidal no representaba al Estado paraguayo. Los diputados tienen 20 días para analizar si le dan o no el voto censura al secretario. En su interpelación, Juan Ernesto Villamayor sostuvo que el Paraguay no se sentó a negociar con los abogados Javier Troconis y Sebastián Vidal sobre la deuda entre Petro Par y PDVSA, porque estos no estaban legítimamente reconocidos como representantes de la petrolera venezolana por el Tribunal Internacional de París, que está mediando judicialmente en el caso. Villamayor dijo que el tema es meramente comercial en la actualidad y no se trata de un acuerdo entre dos países. No hubo proceso de negociación, no hubo participación del gabinete civil, hubo una única reunión protocolar para recibir la carta del señor Guaidó y la carta del señor Troconis. Y no se puede avanzar en ningún diálogo mientras no tengamos el reconocimiento de la personería jurídica por parte del tribunal arbitral, porque carece de objeto, porque este tema está judicializado. Entonces, nunca hubo reunión, no puede haber acta, no puede haber absolutamente nada de una reunión protocolar que se realiza a pedido del presidente Guaidó para recibir la carta que el presidente Guaidó le dirige al presidente Mario Audo Benítez, donde le dice que el señor Troconis tiene como finalidad gestionar activos. El secretario de Gabinete Civil de la Presidencia reiteró que el abogado Sebastián Vidal no fue contratado ni iba a recibir honorarios del Estado paraguayo, sino de Venezuela. De acuerdo a la nota del día 10 de octubre, dirigida al presidente Guaidó, el Troconis acepta los servicios. Es decir, el día 1 de noviembre, el 11 yo doy la audiencia, el día 1 de noviembre, Troconis había aceptado los servicios jurídicos del señor Vidal. Después de contratarlo, se me pide a mí la audiencia y yo lo recibo en Palacio, que el señor Vidal es abogado de la República Bolivariana de Venezuela y en todos los documentos se deja expresa constancia de que su gestión, su participación va a ser abonada por Venezuela. Sin embargo, dijo desconocer el parentesco o relación que hay entre el abogado Vidal y un pariente de Mario Audo Benítez. Por su parte, Katia González cuestionó que en el 2019 la administración de Patricia Zamudio haya anunciado como una victoria el hecho de que el equipo de Guaidó haya sido legitimado por el Tribunal Internacional cuando esto no representaba avance alguno. En el estadio de repreguntas, varios diputados cuestionaron a Villamayor y los casos de corrupción que salen a la luz. Hemos visto a lo largo de este gobierno una serie de errores del presidente y ahora estamos descubriendo participación de familiares en todos los hechos más grandes de corrupción o de sospecha, incluido en este. ¿Por qué se hacen acuerdos entre gallos y medianoche? Excelente lo que estás diciendo. Referirse mucho a lo que pasó en el 2009, 2011. ¿Pero por qué estamos acá específicamente? Por lo que nos enteramos y deberíamos enviarle aunque sea una mención de honor al Washington Post. Si no, no nos íbamos a enterar. ¿Por qué no publican, ministro, lo que hacen? ¿Por qué no informan a la ciudadanía? La verdad es que este gobierno maneja la política internacional por fuera de la república. Esa es la verdad. La verdad es que nos dimos cuenta que hay una relación de una política internacional aventurera, sin agenda propia, endeble e irresponsable. Se vienen dando una seguidilla de escándalos, una seguidilla de hechos que hacen creer que el caiga quien caiga quedó en el olvido y lastimosamente nos hace sospechar de todo lo que ocurre. Los diputados tienen hasta 20 días a partir de ahora para analizar los documentos presentados y sus respuestas. Debido al receso parlamentario, la Comisión Permanente deberá llamar a una sesión extraordinaria para determinar si darán o no el voto censura, para lo cual necesitan 53 votos. Y otra enfermedad que pareciera no tener antídoto, al menos a corto plazo, podría ser el virus de la desidia en la educación. Esto se refleja en la actual infraestructura edilicia de las instituciones, teniendo en cuenta que, a semanas de lo que podría ser el inicio, las clases semipresenciales permanecen en estas condiciones. Imagínese que este lugar es nada más y nada menos que una sala de clases. Fíjese en el techo. Absolutamente todo filtra. Aquí no hay condiciones alubres para que los estudiantes desarrollen sus clases y, de hecho, se ha declarado el peligro de derrumbe sobre esta estructura. La situación en la escuela y colegio Silvio Petirossi es solamente una muestra de la desidia por parte de las autoridades del Ministerio de Educación para poner en condiciones las instituciones para el próximo año lectivo. El Estado en sí no hizo nada. Ahora mismo está un desastre. No, ahora mismo es un desastre, pero todas las escuelas a nivel nacional estamos así. Por ejemplo, me decían que incluso hay algunos salones que están con peligro de derrumbe. Sí, porque vinieron las autoridades a hacer las inspecciones y sí, prohibieron que algunos salones no se utilicen. ¿Y el tema de los sanitarios, por ejemplo? Los sanitarios, la mayoría están... Imposible a usarse. Imposible. O sea, la parte de plomería, luego acá hay que mandar a revisar todito. Completo, completo. ¿La parte de las instalaciones eléctricas, por ejemplo? Y este año que pasó, el 2019, se estuvo haciendo las revisiones, cambiando algunas cosas, pero este 2020 creo que no pudimos lograr nada. Esta era una sala de clases que se refaccionó más o menos 50%, vamos a decirle. ¿Tilta todo? Sí, todo filtra. Ahí van a ver que se hizo a media. En el recorrido llegamos a otra institución donde incluso una de las madres dijo que no enviaría por ningún motivo a su hijo a esa escuela atendiendo a que siete salas de clases están en peligro de derrumbe. Esta es la escuela Leandro Diego Sánchez, acá de kilómetro 18 del Luque, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos todo agrietado en nuestros salones, ¿verdad? Hay siete salones e incluso la parte del colegio de arriba. Y eso sigue en esas condiciones, ¿verdad? Nadie se hizo eco para ver si conviene que los chicos vuelvan a clases y no constituya un peligro de derrumbe. O darle una solución, ¿verdad? Una respuesta, un arreglo, digamos, en las paredes o en la estructura en sí para que se pueda dar garantía a los chicos como también a los profesores, ¿verdad? Tengo hijos en la escuela y también tengo hijos en el colegio acá en Leandro. ¿Así la condición en la que tal le mandarías a tu hijo para que venga? No. Llevamos un año de pandemia, ¿verdad? Llevamos un año hablando de infraestructura, llevamos un año de poder arreglar. Hicimos los reclamos, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Tratamos de ver en la municipalidad, tampoco no se pudo conseguir nada. Esta es la biblioteca. Como pueden ver, acá hay muchas grietas. Se rompe todo y cada vez que llueve filtra todo. Descompone los libros. Acá la silla, los muebles y todo están descomponiendo. Yo no sé cómo las criaturas van a volver a la escuela porque la infraestructura está todo mal. Ahí ya pueden ver, está todo y todo agritado. Después hay lleno de cupí. Agarra todos los libros. Los libros se tienen que limpiar de vez en cuando y lo que ya no anda se tira. Otra institución que atraviesa prácticamente la misma condición de abandono es el emblemático colegio Isatú en Asunción, donde las falencias y las carencias en infraestructura son varias y además deben lidiar con la visita de maleantes. Desde la semana pasada, el techo se desliza, se desliza el tejuelón o los tejuelones en este caso y se deslizan las tejas y se desprenden y es un peligro. Realmente es peligroso y también que no tenemos el sistema de bioseguridad que se quiera aplicar. Pero gracias a Dios ya vinieron la gente del ministerio, ya vino la arquitecta González, creo el apellido, ya Fulvia, ya estuvo por acá, ya hizo un relevamiento de datos y ojalá que se arregle, porque eso es lo que queremos. Porque si no tienen COVID, no tenemos COVID los que acudimos, vamos a tener un peligro inmenso de que se nos caigan los tejuelones encima de la cabeza. Basta con hacer un simple recorrido y una observación a simple vista y uno ya puede notar este tipo de detalles, donde la estructura está desprendida, está separada propiamente de la pared. Pero eso no es todo. Fíjese en este detalle. En este rincón, donde la humedad queda en evidencia, incluso las paredes ya tienen moho, se observan las goteras y los rastros de que esto es un verdadero desastre en día de lluvia. Pero fíjese, en medio, una instalación eléctrica, lo cual refleja que los problemas son bastante complejos y requieren el compromiso y requiere que las autoridades encaren de manera seria esta situación, pues varias escuelas y colegios se caen a pedazos. Bueno, y últimamente están en auge los hechos de hurto domiciliario. Estos casos no solamente se registran aquí en Asunción, sino que también en el departamento central. En este caso en particular estamos hablando de dos importantes detenciones de un joven de 22 años y otro hombre de 40, que fueron detenidos por agentes de la Comisaría Quinta de Upacaraí. Este último, estamos hablando de este señor con 40 años, tiene varios antecedentes, entre ellos incluso por homicidio doloso. Fueron sorprendidos cuando ingresaban a hurtar a un domicilio. Se llevaron consigo joyas, celulares y hasta calzados. La víctima señaló que encontró su calzado incluso puesto por uno de los detenidos. Tuvimos una denuncia de robo domiciliario. A raíz de esa denuncia fuimos al lugar de los hechos y ahí un vecino adujo que vio a la supuesta autora, en este caso una menor, una señorita menor de edad de 17 años, apodada Rebequita, que la vio que se estaba dirigiendo hacia el lugar donde reside y la víctima lo siguió, nosotros también llegamos al lugar y ahí automáticamente la víctima reconoció uno de sus calzados por el pie y uno de los que estaban en el lugar. Eso fue lo que pasó y después posteriormente ya procedimos a verificar por sí a esta menor con la presencia, por supuesto, de un asocomisario teniendo en cuenta el pudor y se pudo encontrar por sí el lote de joyas que está moviendo acá. También relojes, celulares, varios objetos y armas. ¿Dónde se encontró esto, su comisario? Todos estos elementos nosotros los encontramos ahí en el lugar donde ellos residen, ¿verdad? Ahí en las piezas, debajo de los colchones, teniendo en cuenta que fuimos detrás de un robo que estaba ocurriendo en ese momento, procedimos a verificar el lugar donde estaban estos sujetos y encontramos todos estos elementos que estamos viendo. Denuncias escritas aquí en la comisaría no hay, pero en las redes sociales abundan con relación a estas personas. Referente a este hecho en particular, sí tenemos denuncia, pero generalmente las denuncias las hacen en las redes sociales, específicamente en Facebook, ¿verdad? Yo les insto a todos los que de repente son víctimas de este tipo de hechos que vengan, les acerquen a la comisaría a formular su denuncia de manera formal para que tenga efecto en la justicia. Ambos muchachos tienen antecedentes, uno tiene por tentativa de homicidio y varios otros antecedentes y medidas tienen ambos. Tiene antecedentes por homicidio del oso 2011, tentativa de hurto agravado y otros, hurto agravado, robo, esos son los antecedentes de este muchacho. ¿Y su nombre? Él se llama Valentín Agüero. Yo estaba sentado nomás ahí, ellos vinieron y hicieron su procedimiento, pues yo estaba sentado nomás ahí, yo vine como testigo, como testigo, como que yo, a mí por mí no encontraron nada, ninguna cosa, yo seguí su procedimiento, ellos me dijeron que iban a juntar, porque a mí de falta me trajeron, porque yo no tengo nada que ver. ¿Quién es la persona que tenía ya el campeón? Ya sabemos, ya de las horas, acá voy, ya sabes, yo nada, por mí nadie te no se me encontró nada que encontró, nada. Yo sabía que yo estaba sentado ahí, estaba en el lugar donde vinieron ellos a hacer su procedimiento, pero no, no, yo nada, no me conozco por mí, ni no estuve, ya hablé ya loco con el que nos demandó. ¿Vos le conocías a esa persona? Sí, lo conozco, me conoce también. Nosotros trabajamos, nosotros juntamos chatarra y hierro de caja, cuando llegamos a trabajar, se nos dice la cosa, sin que ni para acá. ¿Ustedes estaban trabajando en el momento de leche? Sí, después ya. No, 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 no. Un incendio de grandes proporciones perjudicó a varios vendedores informales de Ciudad del Este, teniendo en cuenta que sus casillas fueron consumidas en su totalidad por el incendio. El siniestro se habría originado aparentemente a raíz de un cortocircuito. Al menos seis casillas ardieron en llamas en el microcentro de Ciudad del Este en la madrugada de este jueves. Los puestos estaban ubicados sobre la avenida Adrián Jara entre el regimiento Piribebui e Itayubaté. Las víctimas se encontraron con la sorpresa de que las llamas convirtieron a cenizas sus mercaderías. Las víctimas se encontraron con la sorpresa de que las llamas convirtieron a cenizas sus mercaderías. No sé qué pedirle ni qué. Estoy impotente, realmente no sé, porque la verdad que en nuestro lugar de trabajo nomás queremos muchas veces. ¿Son mercaderías a crédito de esto? Sí. A crédito, con préstamo en el banco. Tenemos muchas cuentas de acá para allá. Ahora no sabemos qué hacer. ¿Cómo se va a generar el incendio? ¿Ustedes saben de lo que pasó? La verdad que no sabemos, pero comenzó por el medio de la castilla y viene corriendo por la membrana. Esas membranas que nos pusieron en la... y ese había sido antifuevo. Inflamable eso. Y quemó totalmente. Nada se salvó. ¿Ven seis castillas? No. Muchísimas castillas. Más... 20... 24 castillas son. 24 castillas. El fuego habría iniciado a raíz de un cortocircuito, por lo que tomó intervención el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este para controlar. Pero ya nada se pudo hacer. Los propietarios piden ayuda al gobierno para recomenzar.